Pese a las advertencias que han sido emitidas por la Dirección General de Protección Civil para que las personas se mantengan alejadas del río Bravo, de diques y de la sequia madre y sus ramales, hay quienes prefieren hacer caso omiso y divertirse en esos lugares sin importar los riesgos. Tal es el caso del sitio conocido como Las Trece Compuertas, el cual está situado justo donde se unen los estados de Chihuahua, Nuevo México y Texas, justo frente al Museo de la Casa de Adobe. Es allí donde las familias se aventuran a ingresar al río Bravo, sitio donde no se requieren trajes de baño ni se usan flotadores. La diversión es el agua misma que corre de poniente a oriente. Hombres, mujeres y niños chapotean en el río que no alcanza más de medio metro de profundidad, pero que las autoridades han advertido que no deja de ser peligroso, ya que tiene corrientes internas que pudieran provocar una desgracia. Aún así, el sonido del viento se rompe con las voces de los presentes, que juegan con una pelota, indiferentes al muro fronterizo que se impone ante ellos al norte, donde otros miles anhelan llegar. Para estas familias, el norte no es un destino. Por eso, al pasar de una patrulla fronteriza ni se inmutan. Es la misma razón por la que la unidad de seguridad continúa su marcha lentamente y se aleja, dejando que el sol se refleje alegre como pequeñas estrellas en el agua, mientras las risas de los que no temen se bañan con las olas en el primer fin de semana de julio.